Música 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 Mícalos, estamos siempre sudados, ¿no? Rápido, rápidito, tenemos que mandar la siguiente nota a nuestra compañera Yo te voy contando los segundos Mi, junto a su novio, ¿no es cierto? Han resaltado eso, junto a su novio están recorriendo muchas partes No solo del continente americano, van a recorrer el mundo entero, ¿te imaginas? ¿Quisieras hacer eso o no? Sí, me da envidia, Li, de verdad Ellos están haciendo de una manera bastante particular, conociendo y además aprendiendo Y ellos justamente también destacan Enseñándonos muchas cosas Viviendo de artesanía Exacto Entonces hay que saber de que si vamos a recorrer el mundo, hay que recoger cosas y dejar también ¿Y cómo se llama el blog? Dos viajeros No, pero nosotros también nos hemos acá bautizado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver Amor viajero Amor viajero Muy bien, hashtag amor viajero Veamos, 29, 30 segundos, veamos Hace un mes llegó a Agenda Semanal Un Nuevo Talento Ella está aquí para aprender no solamente de nuestra cultura, sino también para darnos una excelente historia de vida ¿Cómo estás? Nos encontramos aquí con Li Lagos ¿Cómo estás Li? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien Li Li, cuéntanos, está aquí con su novio Hola, ¿cómo estás? ¿Nombre es? Milo Osorio Milo Ellos están aquí no solamente para aprender de nuestra cultura, sino tienen una historia de vida muy hermosa Cuéntanos Li, ¿cómo es que tú llegaste a Perú? Bueno, inicialmente llegué a Perú porque venimos haciendo un recorrido Nuestra idea es viajar por Sudamérica durante tres años y medio Y pues ya recorrimos todo Ecuador, una parte de Colombia y esta vez estamos en Perú La idea es recorrerla, conocer todos los lugares turísticos y hermosos que tienen ustedes Pero en el camino conocí el canal, necesitaba hacer mis prácticas para poderme graduar de la universidad Y pues, ¿qué te digo? Me he enamorado del canal, entonces estoy acá apoyándolos a ustedes Y también disfrutando mucho el momento hasta que sea la hora de continuar para seguir visitando todos los lugares que es realmente nuestro objetivo Sí, exacto, ¿qué objetivo es este viaje? ¿Qué objetivo tiene? Nuestro objetivo y el nombre de nuestra página es Senda Utópica Senda Utópica es un camino, Senda, y lo utópico es aquello que a veces nos parece imposible de lograr Entonces, nuestra idea es mostrarle a la gente que es posible viajar sin dinero Es posible hacer ese recorrido Si nosotros lo vamos a hacer por tres años y medio por toda Sudamérica Recorriendo cada país, ¿por qué ustedes no pueden hacerlo? Y en realidad, ¿de qué se trata eso de viajar sin dinero? Porque una persona cuando quiere salir, incluso de ciudad a ciudad, necesita un dinero para poder comer, para poder hospedarse Pero, ¿cómo hacen ustedes para llegar a varias partes del mundo sin necesitar eso? Bueno, Romy, resulta que existen cosas básicas que necesita una persona para defenderse cuando está viajando Como son el hospedaje, el transporte y la comida, que es como lo más básico La comida la conseguimos trabajando en cualquier cosa, hacemos artesanías, cosas como atrapasueños Tocamos ukelele, mi novio toca el ukelele Yo, aunque no sé cantar, igual canto con voz de tarro, pero lo hago O sea, todo es como meterle la actitud a las cosas y rebuscarse la manera para poder conseguir dinero para comer La otra cosa es el hospedaje, que por medio de una aplicación que es para viajeros Nos reciben en varias casas gratis, o sea, a cambio de nada, simplemente intercambio cultural Entonces nos reciben en estas casas y cuando, digamos, hay una ciudad donde no hay una casa de estas Lo que hacemos es quedarnos en carpa, en una carpa, en cualquier rinconcito por ahí en un parque La tercera forma, que es el transporte, simplemente es haciendo dedo Hacer dedo es pedirle a alguna persona que te lleve Viajando a dedo nos damos cuenta de que gente buena ahí en todas partes En Perú, por lo menos, nos ha ido muy bien Ecuador y Colombia nos han tratado excelente Y créanme que al lugar donde ustedes vayan, van a encontrar gente solidaria por todas partes Claro, y les invito a todo el mundo a conocer su página Yo la he visto y es hermosa Unas historias hermosas, unas fotografías de unos videos vivenciales preciosos ¿Dónde podemos encontrar tu página? Dinos cuál es Es www.sendautopica.com, también estamos en Facebook e Instagram como Senda Autopica, así nos encuentran Ahí tienen toda la información de lugares a donde llegar, cómo llegar sin dinero, cómo llegar con un poco de dinero Depende de cómo les guste viajar, ahí está la información de cada lugar Próximamente Perú, ya terminamos todo Ecuador, si en algún momento quieren salir, tienen una referencia gigante de lugares por visitar Bueno, nos despedimos con tristeza porque sabemos de que el I en algún momento se irá Pero nos dejará una gran cultura y sobre todo muchos valores Hasta luego